Y bueno, pues seguiremos en la fábrica de carnes procesadas de Maximilian Guttenby después del siguiente mensaje. Ha elegido usted gasolina super. Y aquí seguimos, en la fábrica de carnes procesadas de Maximilian Guttenby a un ritmo frenético con Elena Rosquillo. Que no me llamo Rosquillo. Qué curioso, ¿eh? La gasolina super, ¿eh? ¿Nos parece? Quiero decir, ¿sabes? ¿Super qué? ¿Es un superhéroe o algo así? ¿Recibió una descarga de rayos gamo? ¿Qué pasa? ¿Os imagináis una serie que fuera las increíbles aventuras de gasolina super? Las increíbles aventuras de gasolina super, narrada por F.J. García Tomás Álvarez y Elena Rosquillo. No me llamo Rosquillo. Surtidor City. Un día normal. Las gasolinas normales pasean tranquilas sus octanos por las calles. Oh, qué hermoso día para darse una vuelta. Sí, cariño. Tu mezcla de hidrocarburos alifáticos está especialmente proporcionada esta mañana. Gracias. Ha sido obtenida del petróleo por destilación fraccionada. De repente, un camión con material radiactivo, conducido por un lechuguino, petimetra y pisa verde, pierde el control y se abalanza sobre el dos de nuestros ciudadanos. ¡Sapristi! Ese camión se abalanza sobre nosotros. No te preocupes. Como somos dos líquidos con obtenaje y composición de plomo, por mucho que nos arrolle, nuestra estructura permanecerá intacta. Al fin y al cabo, no tenemos huesos ni nada duro que romper. Perdón. Tienes razón, cariño. El camión se rompe en pedazos, liberando su peligrosa carga de radiación funcionando. Oh, me siento tan extraña. Siento que algo le pasa a mi composición. ¡Sapristi! ¡Tu nivel de octanaje está aumentando escandalosamente! ¡Es cierto! Noto cómo crece mi número de octanos y cómo se desvanece mi plomo. Lo cual resulta bastante irónico tratándose de material radioactivo. Oh, tengo miedo, pavor y terror. Me siento poderosa y perfectamente acorde a la normativa europea. Y desde ese día, Surtidor City tuvo una nueva heroína de la que todo el mundo hablaba sin parar. Ella era el azote del inmovilismo, el caldo del motor. Ella era... ¡GASOLINA SUPER! Es verdad que es un concepto poco decepcionante como concepto. Sí, no sé. A mí me gusta. ¿A ti, Tomás? No es peor que Snowflame, el villano de los New Guardians. ¿Quién es ese? Pues un supervillano de DC que se les ocurrió la brillante idea de que su poder venía del consumo masivo de coca. Ah, sí, creo que en el mundo de la música india hay alguno así. Este comentario políticamente incorrecto, salvaje y atroz ha sido patrocinado por... Ha elegido usted Gasolina Super.